Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y la verdad es que hoy no me voy a entretener mucho deciros de que tenéis el vídeo original abajo en la descripción, canal más lo mismo y ya que estamos hablando de la descripción deciros de que abajo en la descripción hay un sorteo activo que por cierto quedan menos de 12 horas, te lo había dicho en el anterior vídeo que quedan 24, no lo he visto y quedan menos de 12 horas así que amigos, si no has participado en el sorteo que estoy haciendo totalmente gratis para todo el mundo de un Gear Pass del año 5 de un pase de temporada, amigo participa abajo en la descripción que como digo si tienes un poquito de suerte te llevas un Gear Pass totalmente gratis para todas tus plataformas, así que bueno, para todas las plataformas, así que lo he dicho, no me detengo más, vamos a darle caña, amigos míos ya sabéis lo típico, like, suscripción os quiero, os amo, vamos a darle caña let's fucking go ¡Vamos allá! ¡Me amo! ¡No estoy en frontera! Este clip tengo que decir que me lo he visto en primera no lo he visto, el primero y la verdad es que, cuidado el karma existe en este juego el karma existe en este juego y cada vez me lo están diciendo más impresionante ¡Pero sigamos! ¿Qué está fingiendo? ¿Esta típica? a ver, a ver, también te digo también te digo que ha salido bien porque, como podéis ver ha venido esa melusi y mirad lo que ha pasado quiero decir mirad lo que ha pasado atentos gracias móvil bien te amo gracias móvil gracias móvil atentos a lo que ha pasado mira, el montaña se quita el escudo para matar a pulche viene la melusi por atrás y el montaña mata a la melusi pues estoy totalmente seguro que el montaña se quita el escudo y mata al pulche también ¿sabes lo que te quiero decir? si no llega a estar la melusi ¿sabes? no sé a lo mejor lo estoy viendo mal pero vamos ha tenido suerte el chaval ¿eh? es algo que me lo decía ¿vale? ¿en serio no voy al pavo? no 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 puede ser pero que tiene amigos en el discord o no sé dónde están hablando y no se lo dicen tampoco no se dan cuenta no se dan cuenta ¿qué? no wow vas a ver esto pero escúchame pero pero escúchame what the hell what the fuck no hostia la mata con la mata con el martillo guay se complica a ver no puede ser what la mata con por cierto si no me habéis lo activo de siempre es que vengo de una comida y sinceramente estoy más dormido que la última vez de hecho me tenía que haber metido entre pecho y espalda un hurlet bola yo creo ¿qué día es hoy? no sé ni en qué día vivo amigos día 15 uff wow pero pero por qué la gente tiene tanta suerte tío ah por qué wow look at this chance wow ah por cierto una cosa una cosa que parece que muchos de vosotros no entendéis todavía ¿vale? tipo yo estos vídeos se llaman reaccionando ¿vale? yo reacciono al vídeo yo sé que muchos de vosotros pues tenéis ya unos años y sabéis lo que significa reaccionando pero para la gente que no sepa lo que es un reaccionando lo que signifique la palabra yo cojo un vídeo y lo reacciono ¿vale? veo el vídeo y lo reacciono es decir yo puedo parar el vídeo cuantas veces cuantas veces quiera porque estoy reaccionando al vídeo necesito enterarme de todo ¿sabes lo que te quiero decir? entonces si yo quiero parar el vídeo ahora mismo porque yo que sé me ha parecido algo gracioso o lo que sea como es una reacción ¿vale? yo lo puedo parar es un reaccionando lo digo en todos los títulos lo pongo en todos los títulos y si no te mola que la gente pare el vídeo no te veas un reaccionando ni mío ni de Ibai ni de mi madre no te lo veas porque un reaccionando es eso ¿sabes? yo reacciono al vídeo yo paro al vídeo cuantas veces quiera ¿sabes? cuantas veces me apetezca ¿sabes lo que te quiero decir? es que no lo diga a malas no lo diga a malas ni de coña pero es que parece que la gente no no sabe el significado de reaccionar no sabe el significado de reaccionando a un vídeo no sé entonces por eso lo digo ¿sabes? yo no paro el vídeo para joder a la gente no ni mucho menos yo paro el vídeo para reaccionar a lo que ha pasado o para ver otra vez o para explicar o para explicar o para explicar lo que ha pasado o lo que sea ¿vale? por eso es un reaccionando un gameplay no lo puedo parar porque es un gameplay realmente ¿sabes? yo no estoy reaccionando al gameplay ¿sabes? es así estoy reaccionando amigos pero sigamos mapa literal esto es por la conexión ¿no? si esto es por la conexión ¿qué ha pasado? esto es por la conexión que tiene o por el ¿por la conexión? o el servidor puede ser ¿el servidor puede ser? chavales no me acuerdo no me acuerdo pero vamos ¡buah! ¡oh! ¡ah! esto 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 lo hemos visto en vídeos anteriores y pasa con Orish tipo que lo matas ¿sabes? él ha tirado hundas antes ¿vale? cuando lo matas mira esto se buguea ¿sabes? ¡wow! Orish Orish está bugueado impresionante impresionante se esperan ¿sabes? vengan chata pero ya no era tiempo claro que buena que buena mira amigo bien ¡buena! a saber el blitz este en frontera a ver cómo lo juega uno versus cuatro la mente ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay! el servidor es el servidor el servidor la conexión no le he registrado tiros ahora mismo es como si él estuviese disparando ¡no! ¡buoy! 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 que realmente lo ha matado al pavo pero él no lo ha visto porque a lo mejor tiene incluso el pin muy alto pero eso suele pasar por los servidores ¿eh? sí, sí, sí suele pasar por los servidores sí, sí, sí ¿cómo flipa el chaval? ¡ay! que tal volumen del límite ¿cómo flipa el chaval? vamos a ver ¡bitch contra Valkiria! ¡mapa de café! ¡bitch contra Valkiria! perfecto perfecto la verdad que está muy bien mira, mira esto por eso yo no utilizo los escudos siempre han estado buggeados tío, mira toma siempre han estado buggeados los escudos tío literalmente que siempre han estado buggeados tío no sé bro vale bien va a poner wow ¡guau! me a perder las cacielos tú que mal que mal de ser de gato y el pavo me a perder las cacielos llevo yo jugamos sin jugar las cacielos ¡ah! ¡ah! que se ha cargado uno vale 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 what what se queda flipando el pavo hasta el último clip chavales hasta el último clip enfadera tú ¡buah! ¡uh! ¡buah! ¡oh! como tiene que tocar la polla eso tú ahora sí que sí el último clip ¡buah! ¡qué suerte! ¡qué chorro a ti el pavo! venga explica amigo por listo así que nada amigos yo voy a cortar por aquí gracias por estar un día más y perdonad por si no vengo hoy con las ganas que vengo siempre un placer nos vemos en el próximo vídeo os amo estaros atentos hoy que a lo mejor hacemos directo ¡guapos! os quiero